¡Suscríbete al canal! ¿El hijo, la esposa, el curro, los estudios o algo te está quitando tiempo y no tienes tiempo de conseguir eso que tanto quieres? ¿Te queda poco tiempo para conseguir algo que está por tiempo limitado? ¿Necesitas ayuda? Blazing Boost puede ayudarte. Incluye servicios para completar aventuras, obtener exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez regresen el 18 y muchísimo más. Puedes formar escuadra con ellos o que te ayuden directamente. Si ya tienes progreso en cualquier cosa, puedes hablarlo con ellos y personalizar el trato. Y como veis, cuentan con casi 10.000 reviews positivas en Trascore y un 5 de 5. Es decir, que lo que lo hacen, lo hacen genial y la gente está contentísima. He leído varias de esas reviews y en serio, lo que hacen lo hacen perfecto y como os digo, hablo con ellos varias veces porque son patrocinadores del canal. Además nos ayudan mucho. Así que no hay ninguno que os pueda recomendar más. Si os interesa, recomiendo checar este abajo en la descripción. Bueno, comenzamos el noticiario con una gran controversia en la comunidad y es que la comunidad odia a Shohan. O sea, miren la cara. O sea, sí, o sea, entiendo por qué. Vale, porque es que parece que te la hayas creado con el primer creador de personajes del mundo. O sea, es súper sencillo con esa nariz de patata y esa cara de Disney que tiene. Y el peinao es en plan. Ese peinao no se lleva desde hace 5 años por ahí. Sí, y las orejas no le hacen ningún favor tampoco. Es en plan, hay varios motivos por los que no te puede caer bien Shohan. Personalmente, o sea, en cuanto a la idea del personaje para introducir a los personajes, o sea, a los nuevos jugadores, obviamente genial. Pero sí, entiendo por qué la comunidad puede estar un poco frustrada con su cara más que nada. Y, o sea, esto es muy fuerte. O sea, hay grandes discusiones sobre este tema en Reddit, en foros, en Twitter, en todas partes. Y la comunidad está pidiendo que le cambien la cara, que cambien al personaje en general, incluyendo hasta la voz. O sea, sí. Así que solo quería mencionar esto rápido. Dime en los comentarios, ¿Odias a Shohan o no te importa tanto su cara patata? Ahora, vamos a pasar por montones de referencias a Armería Negra. Os dije desde el principio, incluso antes del lanzamiento de la expansión y de esta temporada, que habíamos visto varias referencias a Armería Negra, ¿vale? Incluyendo la armadura Izanagi que venden en Eververso. A los nuevos gestos Izanagi, ¿vale? Y, bueno, aquí básicamente reúne todo eso. De hecho, se salta algunas cosas que son las que os he mencionado, ¿vale? Lo de las armaduras Izanagi de Eververso. Pero pasando al resto, vais a flipar, es que hay demasiadas referencias como para pasarlas por alto. Para empezar, tenemos el efecto de teletransporte con el par de símbolos de carga de Izanagi. Luego tenemos el gesto pose de la victoria, que además es del pase de temporada, como veis, carga a carga de Izanagi. Luego, han encontrado nuevos escritos en la zona, al menos de la antigua fragua... Esta era la... Damn, no recuerdo el nombre. La de la zona muerta europea, ¿vale? Pues han encontrado estas nuevas runas... Creo que era vikingo, ¿puede ser? Puede ser... Y sí, esto es nuevo. Y al margen de eso, han desaparecido. Aquí en esta otra imagen, podéis ver como la zona de la fragua sigue existiendo, pero han desaparecido las fraguas, ¿vale? Y bastante del equipamiento que había en esta sala. Luego, si checamos máscara juramento del legado, que desde esta temporada la consigues en la incursión cripta de la piedra, nos trae una carta de lore de Hada 1, en la que por cierto menciona mucho la importancia de armería negra. Os la dejaré abajo en la descripción, podéis leerla entera, os lo recomiendo, y quizá la mencionen en un episodio de lore tratando el tema. Pero, pasando a las noticias, ¿vale? Como veis, menciona ir a la cripta de la piedra profunda y usar las instalaciones de la Exociencia Bray a su máxima capacidad. Eso mantendrá a raya esta noche oscura, dice. La armería es bien conocida, y es una institución inútil si no ayuda a quienes lo necesitan. Bueno, podéis leerla al completo, como os digo, es muy interesante. Hay demasiadas referencias a Armería Negra, ¿vale? Y a Isanahí como para pasarlas por altos. Y creemos todos que 100% Hada 1 va a tener un papel más importante en adelante. Quizás una de estas próximas temporadas. En esta otra carta de lore, es de la temporada anterior, ¿vale? Viene del fusil de fusión palabras vacías. Nos confirma que Hada 1 está trabajando con Lakshmi 2 de la secta Guerra Futura. ¿Vale? Aquí no es que nos den muchos más detalles sobre Hada 1 en particular, pero nos dice que Hada 1 está de acuerdo en prestar su equipo y su experiencia a la secta Guerra Futura con el fin de ayudar al proyecto Fortaleza, que era el proyecto que iniciaron para responder al ataque de la oscuridad. Mejor dicho, llegada de la oscuridad. Aún no es que hayan hecho nada muy duro. En fin, luego por otra parte, aparentemente aún queda un exótico de esta temporada. Arma exótica. ¿Vale? Creemos, de hecho estamos bastante seguros de que hay una nave exótica, porque nos la han descrito en el lore e incluso nos la han mencionado en el juego, ¿vale? Que supuestamente está hecha con las piezas del viajero, ¿vale? Me parece que alguna imagen surfeaba por ahí en la red, ¿vale? Pero ahora mismo no la he encontrado. De todos modos, aparentemente está esa nave que seguramente esté relacionada con una misión secreta, enseguida os la comento. Margen de eso también está el exótico, ¿vale? Porque hay dos triunfos exóticos de seis que aún hemos completado y cada temporada hay al menos tres armas exóticas. ¿Vale? Entre eso y, bueno, la comunidad que no para de teorizar, pues creemos que sí, estamos bastante seguros de que habrá otra tercera arma. Os mantendré informados cuando hayan más detalles. Ahora, pasamos al post de Samael, que habla sobre la posible misión secreta dentro del nuevo área que se ha abierto en la zona muerta europea con la aventura de Hawkmoon. Ya hablamos, de hecho, antes del lanzamiento de esta aventura que creíamos, estamos bastante seguros de que iba a ser una hora cero, perdón, una hora cero, 2.0, sí. O sea, una aventura realmente currada con un contrarreloj, ¿vale? Una gran dificultad, saltos de plataforma y mucho más. Y aún no hemos visto eso en las zonas en las que hemos jugado, al menos por ahora. Pero aquí Samael ha encontrado un área increíblemente grande en ese mismo otro área, ¿vale? Que apunta a que habrá otra misión secreta, probablemente una versión heroica de esa misión de Halcón de Luna. O la misión de la nave exótica que esperamos, que como os digo, también está relacionada con el Cuervo y con Halcón de Luna. Entonces, si nos vamos al canal de Samael, tendréis link abajo en la descripción, ¿vale? Como veis, ha subido gameplay de esta nueva área y es impresionante, ¿vale? O sea, hay varios elementos dinámicos, se nota que hay saltos de plataforma y en general, o sea, sí, sí, o sea, ahí queda una gran misión que completar. Así que os mantendré informados en cuanto hayan más detalles. Ahí podéis haceros una idea de lo increíblemente grande y al estar glitchado no puedo ver al completo el área, ¿vale? Pero sí, o sea, ya está, ya está. Como os digo, si queréis ver el gameplay al completo, ¿vale? Para ver este área tal y como lo está viendo Samael, pues tendréis link a su canal abajo en la descripción. Luego, el buen suscriptor o suscriptora Aips, si queréis suscriptora, nos ha pasado esta información, ¿vale? Tenemos la nave exótica navegante estelar de la Aurora, ¿vale? Que aparentemente tiene modificadores de nave, ¿vale? Como veis, este dice que cambia los efectos visuales. Supongo que será, pues, el rayito de luz que saca la nave porque no es que podamos hacer nada con ella. Y esto básicamente indica que habrá algún nivel extra de personalización de naves. Así que suena bien. Esto es una noticia rápida, ¿vale? Pero esto está actualmente en la base de datos y apenas queda una semana para la Aurora. Así que lo cubriremos en cuanto llegue. Luego, Jinsor. Sí, el man que lo filtra todo. Nos ha comentado que la próxima temporada se llama Temporada del Elegido. Bueno, y hablaremos al final del vídeo sobre quién es ese elegido. No te creas que eres tú, ¿vale? No todo se trata siempre sobre nosotros, ¿vale? O sea, os lo explico al final porque es un poco spoiler. Os avisaré antes del spoiler. De todos modos, nos dice que se llama la Temporada del Elegido. Jinsor no falla, me fío de él, ¿vale? Y a menos que Bungie haya cambiado el nombre a último, ahora ese va a ser el nombre. Luego nos pasa aquí, bueno, los datos de Hawkmoon. Ahora os lo mostraré mejor en LightGG en español. También nos mencionó este arma hace un tiempo. Y ahora nos comenta que la han cambiado en la base de datos. También os la mostraré ahora en LightGG, que se ve mejor en español. Y aquí nos muestra varias imágenes promocionales del evento Aurora, ¿vale? Que llegará este 15 de diciembre. Si queréis, podéis pausar un segundo las imágenes para echarles un mejor vistazo. Aquí, por cierto, podemos ver el nuevo fusil de fusión. Y bueno, para echarle un rápido vistazo a algunas novedades. Lo más importante probablemente es la Temporada del Elegido. Muchos están esperando el nombre. Pues ese es. Luego aquí tenéis el fusil de fusión Glacio Clasta, ¿vale? Es el nuevo que vendrá con la Aurora. No trae Lore. Y aquí podéis checar los estados. Tiene buena pinta en cuanto al impacto. Y depende de las ventajas con las que te venga. Como que puede llegar a ser un buen fusil de fusión. O sea, si miras esto. Es erentil, ¿vale? Es erentil con un ornamento. O sea, sí. O sea, no es que se le hayan trabajado mucho. No es que me queje de cómo está. Pero sí, o sea, 100% es erentil con un par de cosillas encima y otro color. De todos modos, tiene distintos estados. Así que no es exactamente erentil, pero tiene buena pinta. En cuanto al Con de Luna, si os vais al Light GG, aquí podréis comprobar las ventajas aleatorias con las que os puede venir este cañón de mano. Si es exótico, tiene la ventaja transformativa que le permite obtener ventajas aleatorias cada vez que lo obtengas. Aún no sabemos cómo se puede farmear este arma. Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios porque es algo que me he perdido. Todavía no sé cómo se puede farmear. Es probable que esté dentro de la piscina de engramas exóticos, pero habría que inspeccionarlos una vez ya tengas al Con de Luna. Es algo que comprobaré cuando pueda. Todos modos, aquí veis las ventajas aleatorias. Y si queréis echarle un mejor vistazo, puedes checarlo en Light GG, ¿vale? Ahí os lo recomiendo checar. Por ahora, por cierto, la única forma de farmearlo es que se me ocurre es hacerlo con los otros dos personajes. Sí. Y ahora, spoiler alert. ¿Vale? Salte si no quieres spoiler sobre quién es el elegido y no eres tú, ¿vale? Y ya está de aviso. All right. Pues nos vamos a la filtración de la cinemática que os mostré yo que sé hace una semana. No os la mostré en el canal y no os la voy a mostrar ahora, ¿vale? No os voy a explicar qué ocurre exactamente en la cinemática. El caso es que hablan sobre el elegido, ¿vale? Como veis, se llama la decisión. ¿Vale? Y la decisión tiene que ver con el cuervo. No os voy a explicar exactamente qué pasa porque no quiero spoilear, ¿vale? No creo que sea necesario. El caso es que el elegido del que estábamos hablando debería ser el cuervo. Lo que básicamente significa que en próximas temporadas, probablemente en la próxima en particular, debería tomar un papel bastante más importante. Y bueno, los que hayáis visto la cinemática os hacéis una idea, ¿vale? De lo que será capaz de hacer ahora. Y ya está. Ya está. De noticias. ¿Os ha molado? Dímelo en los comentarios. Dile a tu madre que la quieres. Bendiciones. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita porque YouTube no notifica. Chécate el sorteo. Tienes el link abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás. ¡Suscríbete si no lo estás.